Análisis más allá del titular Con Pedro Pensini 5 y 43 minutos y tenemos aquí en el estudio, amablemente está con nosotros y bueno, siempre nos interesa su análisis, no solamente porque soy una persona muy joven hablando de estos temas, politólogo, consultor político, asesor de comunicación además socio, director de LOG P&S Consultancy, el doctor Pablo Quintero Bienvenido siempre Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola Pedro, buenas tardes, gracias por la invitación al programa Gracias por venir porque es un momento de mucho análisis donde, bueno, el llamado es a la discreción, a la calma, a poder ver cuáles son los escenarios y ver qué es lo que está pasando tuvimos una noticia el fin de semana y hoy habló el exandidato presidencial, Edmundo González asegurando que tomó la decisión de asilarse en España para cambiar las cosas y construir una etapa nueva para Venezuela y reiteró su defensa de los valores democráticos de paz y libertad y agradeció también a María Corina Machado que fue líder en el proceso electoral del 28 de julio y a la plataforma unitaria por su trabajo y empeño este comunicado que hace, muy objetivo, no puede hablar mucho, puede hablar lo necesario todavía no sabemos muy bien cómo pasaron las cosas pero lo que uno puede predecir o sentir es que hay una negociación por detrás en todo esto es imposible que te den un salvoconducto sin estar algún tipo de negociación, algo hablado entonces muchas veces hay mucho ruido y si superamos lo que está pasando ahí entonces no serían esas negociaciones secretas y no saldría nada adelante ¿Cuál es tu percepción, Pablo, de todo esto, por favor? Bueno, lo primero es que evidentemente todo eso se dio producto de una negociación entre múltiples actores, el ex candidato Edmundo González dirigentes políticos, por supuesto, el gobierno venezolano y también en este caso el gobierno español permitió que se diera lo que era la figura del asilo político y en este caso, por supuesto, evidentemente Edmundo González sale del juego político venezolano claramente esto representa para la oposición una gran desventaja porque el leitmotiv de todo esto, la figura central de todo el proceso político electoral opositor era Edmundo González Urruti evidentemente también, Pedro, hay que aclarar que todas estas situaciones se están desarrollando están en pleno desarrollo no podemos llegar a una conclusión y hacer un análisis exacto de lo que está sucediendo porque todo está pasando lo que sí observamos es que las expectativas de cambio político de transición política cada vez son más bajas las probabilidades se van diluyendo en el tiempo evidentemente esta figura o este coloquialismo de vamos a cobrar que se creó durante la campaña electoral parece irse diluyendo también porque precisamente la oposición en este caso ya no cuenta ni siquiera con Edmundo González Urruti pero también cuenta con un cansancio y una desilusión propia de todo el proceso político electoral pero también una disminución de lo que son las actividades de calle las movilizaciones y de que la gente, en efecto, Pedro, lo que quiere es una solución clara, concisa, precisa, directa, rápida a sus problemas cotidianos que son la economía que son los problemas que siguen a pesar de lo que pasa con Edmundo a pesar de lo que pasa con otros actores políticos el centro, lo que gravita en la mente del ciudadano el día de hoy son los ahorros es el dólar, es la economía vienen las navidades ahora vienen los ahorros viene la planificación familiar los gastos la educación la salud los servicios públicos también entonces el país no se para por una situación de esta el bolsillo de la gente tampoco pero la expectativa en este caso recae sobre la comunidad internacional porque se espera que la comunidad internacional de alguna manera genere algún tipo de respuestas en proporción a lo que se ha vivido en Venezuela en los últimos días bueno pero tú dices que sale Edmundo González sale el juego político venezolano yo creo que todavía tiene movilidad política y que tiene así sea afuera yo veo que para él va a ser más fácil la comunicación desde fuera y convencer a algunos algunos asesores políticos y algunos factores de poder pero también es importante ver y que la palabra en este momento yo creo que tiene que ser la negociación aquí se puede ganar algunos espacios creo yo y no me caigan encima pero yo creo Pedro bien lo dices o sea salir del juego político venezolano no significa que dejes de ser útil en otros espacios evidentemente Edmundo González Urrutia tiene muchísimo que ofrecerle la oposición en este momento es un canal de conversación es un canal de moderación es algo es una figura política que observamos que incluso durante una campaña electoral marcada por la polarización entabló muchísimos puentes con diversos sectores de la oposición sin embargo vemos que esto va a tener un impacto no podemos mirar otro lado esto va a tener un impacto en la percepción que tiene la gente sobre lo que espera en la oposición venezolana me parece que la política continúa y podrá aportar mucho en este caso a la oposición estando en este caso asilado desde España por supuesto hay unas condiciones allí como como persona bajo la figura del asilo no va a poder dar declaraciones ya lo dijo incluso en las redes sociales pero pero esa carta que escribió no es una declaración si es una declaración sin duda también Pedro debemos pensar que este candidato el ex candidato nunca prometió inmolarse como una promesa de campaña electoral nunca prometió una salida por la fuerza yo creo que también es bastante injusto por parte de sectores radicales asociados y vinculados al sector de María Cubriana Machado atacar ahora Edmundo González cuando en realidad fue precisamente el candidato de ese sector y de todos los venezolanos que representan un cambio entonces me parece que no es momento de ataque es momento de reflexión de replanteamiento de una nueva estrategia es momento incluso de que la oposición evalúe cuál es la nueva etapa en la que pretenden hacer política sin Edmundo González pero insisto los ataques las descalificaciones y estos señalamientos de una supuesta decapitulación precisamente lo que hacen es hundir la credibilidad de la oposición aquellos sectores que se prestan para eso aquellos sectores que ahora se prestan para pedir intervención militar por las redes sociales a través de diversos actores internacionales me parece que mira pero eso son redes sociales para que llegue una realidad es muy difícil ahora yo sí creo que ella sigue asociada Maraconina con Edmundo de hecho convocó una actividad en Madrid en la capital española donde está asilado Edmundo y ella afirma que los detalles del proceso que llevó a la salida Edmundo se harán a conocer en su momento pero lo sigue apoyando aparentemente sí pero insisto Pedro como todo esto está en pleno desarrollo a veces es hasta complicado interpretarlo porque hay muchas conversaciones que no son mediáticas que no están en las redes sociales en las redes sociales se publican los comunicados es la parte visible de la política pero por debajo también hay hay diferencias hay por supuesto enfrentamientos hay visiones estratégicas distintas por supuesto la posición de Maracuilena Machado dentro de Venezuela va a ser muy distinta la que tiene Edmundo ahora como asilado en España también pensemos en que la oposición no solamente son ellos dos también hay otros actores que están en juego que no se pueden no podemos pensar que están fuera del sistema están dentro del sistema y no sabemos las negociaciones que están por debajo del telón pero también la incidencia y el peso que estos actores tienen dentro de la toma de decisión en la plataforma unitaria me refiero es decir hay muchas cosas que vamos a empezar a ver lo importante de todo esto Pedro es que la oposición tiene que evitar el ataque entre sí mismo porque si esto ocurre evidentemente va a ir mermando un poco más y se va a acelerar el proceso de fragmentación interna y la desmoralización nos recuerda un hecho histórico del líder de acción democrática recuerdo que el dijo Rómulo Betancur el primer deber de un político es no dejarse meter preso porque no puedes hacer nada dentro de una cárcel mientras que aquí tiene más movilidad y un día tan moderno como un mundo tan moderno como tenemos hoy en día a través de las redes en todo veremos yo creo que hay que esperar un poco y los actores políticos tienen muchísima más capacidad de movilización más capacidad de convocatoria mayor capacidad de ejecución y de maniobra estando en libertad al final Pedro estas son situaciones que llaman mucho a la reflexión por supuesto desde el punto de vista de que hay que rescatar el diálogo la negociación el acercamiento a actores internacionales que apuestan por el diálogo por una salida de la crisis política que vive Venezuela el principal afectado es el venezolano sin duda alguna con todo esto sale afectado también el ciudadano que puso sus esperanzas en una opción política pero también la economía sigue avanzando el país no se acaba la gente está caminando yo creo que todo esto llama a una reflexión en torno a cuál va a ser la estrategia aplicar de ahora en adelante en la oposición teniendo en cuenta que Edmundo González está en España y teniendo en cuenta que está María Corina Machado acá con una estrategia política que al final no se sabe cuál es vamos a ver yo creo que el partido no ha terminado y hasta el 10 de enero tenemos que ver qué es lo que va a pasar si se van a juramentar o no pero mira también tenemos una semana política importante por lo menos para los Estados Unidos Moncama, la Javis y Donald J. Trump tienen un debate debate muy importante vamos a ver cuál va a ser la estrategia comunicacional que siempre nos llama mucho la atención sobre todo que va a ser micrófonos abiertos vamos a poder interrumpir espero que ella no se vaya por el lado de la minoría y que soy mujer y que soy afrodescendiente que mi papá era comunista no sé yo creo que él se va a ir creo que la estrategia debería ser y lo vamos a ver atacar por el lado de la economía que está muy muy afectada y que los planes de gobierno de los demócratas son un poco bueno son inhóspitos porque dicen que van a poner capital gains ganancias de capital ganancias no realizadas de las acciones que van a poner control de precios y Trump por otro lado promete unirse a Elon Musk y a un mundo de una economía que bueno él salió de su periodo muy positivo lamentablemente para los demócratas les tocó un periodo con el COVID y es muy fregada ahora se enfrenta a una recesión una posible recesión si bueno en el caso de Elon Musk con Donald Trump no es que se van a unir es que ya están unidos de hecho prácticamente es un operador mediático muy poderoso al igual que Tucker Carlson también que es un operador mediático del partido republicano y que ayudó muchísimo a Donald Trump en su gobierno pasado por supuesto está la figura de Kamala Harris que genera un refrescamiento por supuesto al partido demócrata pero también tiene sus bemoles tienen que lidiar mucho con los problemas de la administración actual de Joe Biden y por supuesto también hay una gran vinculación muy interesante analizar con los Obama que es una pareja muy poderosa en los Estados Unidos con mucha capacidad de influencia mucha entrada a sectores mediáticos afrodescendientes también a sectores que tienen bastante poder en Estados Unidos y que pudieran ayudar a ganar una elección sin embargo Pedro todo esto va a estar condicionado a mi juicio por tres variables la primera es el tema de la migración que sigue siendo un asunto central para los Estados Unidos y también para los países de la Unión Europea el segundo es el tema de la economía el tema del petróleo y el tercero por supuesto son esos valores que representan cada candidato en este caso la figura de Donald Trump está un poco más cercana a los valores conservadores tal cual como lo representa su fórmula de vicepresidente y también a los valores quizás un poco más liberales incluso que en este caso se apoyan el empresario Elon Musk y por otro lado también vemos que existe una campaña quizás de miedo y se está empezando a ver desde ahora por parte de un sector de los Estados Unidos en una política mucho más confrontacional mucho más hostil con la llegada de Donald Trump y eso es algo que ya vimos en el primer gobierno de él en el que evidentemente Estados Unidos parece que se picó en dos entre los que lo apoyan y los que no lo apoyan y vamos a ese discurso de amigo y enemigo adversario y aliado que básicamente es la misma posición populista de estos populismos del siglo XXI que básicamente lo que buscan es el aplauso en las redes sociales si no estás a favor de mí eres mi enemigo entonces bueno eso es muy característico de Donald Trump pero básicamente el contrapeso de eso es Kamala Harris que es una figura interesante también porque es mujer y sería como la segunda vez en que Donald Trump le tocaría enfrentarse a una mujer por la presidencia vamos a ver bueno las elecciones son este año se acerca el debate va a ser un debate muy interesante también lo importante de esto es que el partido demócrata en este caso Kamala entiende como es la discusión con Donald Trump y entiende como se dan los debates básicamente a punto de descalificaciones yo creo que eso no va a volver a ocurrir en esta oportunidad mira hoy me llamó la atención una declaración que dio el presidente de los meses porque va muy en línea de lo que hablamos siempre que es esa sociedad orwelliana que podamos tener una sociedad distópica por los próximos años es hora de leer o releer Animal Farm 1984 ¿cuál es tu opinión? bueno yo creo que esos libros distópicos y las películas distópicas yo creo que no es que vienen es que ya existen y ya estamos en un mundo distópico de hecho cada vez la sociedad se comporta desde el punto de vista más distópico porque vemos que depende desde el punto de vista tecnológico depende más de la tecnología por otro lado vemos que las sociedades aplican mecanismos de control social mucho más robustos también observamos que estas sociedades distópicas son inevitables en países que eventualmente requieran más control político entonces yo creo que eso es algo que está sucediendo Pedro y cada vez lo vemos la dependencia del hombre a la tecnología y como los estados incluso utilizan la tecnología para controlar más a los seres humanos si que es distópico pregunta el público bueno la distopía es todo lo contrario a la utopía precisamente la distopía son sociedades o son escenarios de cataclismo de apocalipsis donde eventualmente se plantea una sociedad destruida por la tecnología o sea es básicamente todo lo contrario a lo que sería la utopía hay una película bueno una serie Blade Runner por ejemplo es una es una sociedad distópica si lo vemos de esa manera y de una una que era como de handmaids que la llevan pero se empiezan a usar todo el mundo como uniformes era todo como una religión no me acuerdo ahorita el nombre pero te la voy a buscar porque hay muchísimas o sea hay muchísimas o sea que me agarraste ahorita pensando en otra cosa pero tiene mira este precisamente Blade Runner la primera la segunda Guerra Mundial Z también o sea tiene muchísimas muchísimas 1984 tiene una película pero también tiene un libro el cual le invito a leer también bárbaro son muchas películas que puedes revisar por allí pero yo creo que las dos sociedades distópicas existen Pedro no es algo que va a venir yo creo que eso ya está aquí en el mapa ya llegaron no es que va a ser el futuro bueno si no salgan a la calle y caminen era Pablo Quintero politólogo consultor político asesor de comunicación sociodirector de Log P&S Consultancy gracias Pablo por estar con nosotros vale gracias gracias bueno miren